Hola chicos, ¿cómo están? Un día más aquí en mi canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Natalia, para los que no me siguen todavía en Instagram, les voy a dejar por aquí el tag para que vayan a verme por allá también. Y bueno, leyendo sus comentarios, varios me han estado pidiendo algunos tips o rutinas también para agregar fuerza a los brazos. Y bueno, para mí eso es un tema importante porque antes de tirarnos a hacer alguna rutina o hacer algún tipo de ejercicio, me gusta como que lo entiendan antes, que entiendan un poco sobre el tema, estén un poco más informados y de ahí puedan ustedes tomar las mejores decisiones. Entonces, el videito de hoy va a ser un poco más tranquilo para que me pongan atención, para que aprendamos juntos y mi objetivo es que a través de mi experiencia ustedes también puedan aprender y tal vez hagan un poquito las cosas mejor que yo y así ganen tiempo y vean resultados un poquito más rápido. Entonces, bueno, vamos a empezar con el video. Ok, vamos a ver, ganar fuerza en los brazos. Es un tema que cuando yo recién empecé a entrenar era una de las cosas para mí más importantes. Recuerdo que cuando llegué al gimnasio, no sé cómo serán esos países o cómo serán esos gimnasios, pero aquí en el que yo estaba, cuando uno llegaba, le preguntaban, bueno, que cuál era su objetivo, que cuántos días y horas tenía para entrenar a la semana, que cuáles eran las partes del cuerpo en que se quería enfocar, ese tipo de preguntas, ¿verdad? Recuerdo muy bien que cuando yo empecé, eso fue hace ya unos más de cinco años que yo empecé a entrenar en el gimnasio. Por eso que quiero contarles esta experiencia porque sé que varios y varias pueden estar en la misma situación. Yo intentaba hacer un push-up, lo que llaman también flexiones, y yo no podía hacer ni uno. O sea, yo bajaba y ahí me quedaba. Y no podía subir porque no me aguantaba mi propio cuerpo. Y bueno, aquí quiero contarles un poco de cómo mejoré montones al día de hoy. Bueno, voy a empezar con puntos importantes, se los voy a ordenar en puntos, sin embargo, en general, quiero que entendamos que ganar fuerza en nuestros músculos, en este caso voy a hablar de los brazos porque es en lo que me estoy enfocando hoy. Ganar fuerza en los brazos y en el cuerpo en general nos hace hacer nuestras actividades cotidianas mucho más fácil, mucho más eficientemente. No es una cuestión solamente de quiero verme linda, quiero que los brazos estén más rellenitos, o quiero que mis brazos sean más delgados. No es una cuestión de estética, para que todos lo entiendan. Es una cosa de que las actividades que hacemos podemos hacerlas más rápido, sin riesgo de que nos lesionemos. Y eso nos hace mucho más efectivos en todo, en la vida. Nos hace menos dependientes de otras personas. Que cuando nos estemos pasando de casa podamos levantar más cosas y de manera más eficiente. Que de repente cuando vamos a comprar la comida, los sacos de los perros, podamos nosotras mismas cargarlos. O nosotros, también los hombres. Todo ese tipo de cositas pequeñas que ustedes realmente pueden encontrar en su día a día, en el que siempre utilizamos la fuerza. Entonces, quiero que se entienda eso. Es para mejorar su calidad de vida, ganar fuerza. No es solo para una cuestión estética. Entonces, partiendo de ahí, mi primer punto de tip para ganar fuerza en los brazos. Primero, a la hora de hacer ejercicio, no nos saltemos las progresiones. ¿Qué son las progresiones? Las progresiones son las maneras de modificar un movimiento o un ejercicio para nuestros diferentes niveles de fuerza en el que estamos. ¿Ok? Entiéndase que, por ejemplo, cada ejercicio tiene un nivel principiante y un nivel avanzado o algún intermedio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mencionar algunos de los ejercicios que para mí fueron de los más importantes cuando yo empecé. El primero fueron los famosos push-ups o flexiones o lagartijas, como ustedes le quieran llamar. Esta es una versión modificada de lo que es un push-up. Aquí podemos apoyar las rodillas en el piso, flexionamos nuestros codos y llegamos lo más abajo, casi tocando el piso que podamos. ¿Ok? Esta es la manera fácil de hacerlo. Esta es la manera en la que deberíamos hacerlo si nosotros estamos empezando. Si tenemos muy poca fuerza o como cuando yo empecé en el gimnasio tenía cero fuerza. Hay que empezar por lo más fácil. No se muevan rapidísimo e intentar hacer las flexiones comunes que le vemos a todo el mundo en redes sociales porque no estamos en ese nivel y tenemos que ser realistas y es la única manera en que podemos avanzar. Y luego está esta otra forma que ya sería la forma más avanzada que es las flexiones como las vemos en casi todos los vídeos, que es el cuerpo recto, apoyo todo mi peso, bajo, prácticamente casi que tocando el pecho al piso y me vuelvo a levantar. ¿Ok? Los codos totalmente estirados. ¿En qué consiste este ejercicio? En que estoy levantando todo el peso de mi cuerpo con mis brazos y eso es importante e importantísimo para ganar fuerza. Entonces tómenlo en cuenta. Tomen siempre en todos los ejercicios su nivel, del fácil al avanzado. Por eso es que es un camino y no podemos saltarnos pasos. También están las famosas planchas que son muy conocidas para trabajar abdomen. En este caso nos van a ayudar un montón para trabajar también brazos. ¿Por qué? Porque nos estamos soportando todo el peso del cuerpo en una posición isométrica, o sea, sostenida por X cantidad de tiempo y eso nos va a ayudar un montón a ir poco a poco ganando fuerza. Las planchas también tienen sus progresiones. Pueden irlas haciendo como plancha baja, que es apoyando antebrazos y les queda un poquito más fácil. Luego podemos ir avanzando a la plancha alta, que es totalmente estirada, cuerpo recto y ahí aguantamos. También va a depender mucho la cantidad de tiempo. Podemos hacerlas más fáciles durando un poquito menos de tiempo. Empezamos con unas planchas de unos 10-15 segundos, descansamos y hacemos otras hasta que van a ir viendo bastante avance y van a ver que ya pueden hacer un minuto entero de plancha. Y así es como ustedes mismos se van midiendo. Y por último también a mí me ayudaron muchísimo los dips. Los dips podemos hacerlos en una superficie como una silla, como una grada, apoyamos nuestras manos y vamos a lo mismo. Bajamos nuestros brazos y volvemos a subir estirado. Entre más cerca esté el cuerpo de la silla o del banco o de la superficie que tengamos, se hace un poquito más difícil. Aquí también podemos hacer nuestras progresiones, podemos tener las rodillas flexionadas, que es un poco más fácil porque así no le estamos metiendo todo el peso del cuerpo a los brazos, sino que nos estamos ayudando con las piernas. Estos tres ejercicios fueron de los que a mí más y más me ayudaron yendo en orden desde lo más fácil hasta lo más difícil. ¿Ok? Así que importante que sepan eso. Luego voy con el segundo tip que les tengo para ganar fuerza. No sé si lo han escuchado antes y si no, yo les insto a que busquen en internet la conexión mente músculo. Y esto va para todo el cuerpo. Cuando ustedes estén entrenando es importantísimo estar concentrados y estar enfocados en lo que estamos trabajando. Si estamos trabajando los brazos, estamos concentrados en que realmente estamos ganando fuerza, en que nuestro músculo está creciendo, que voy a poder levantar cositas más pesadas, que me voy a ver mejor también. Tenemos que estar concentrados en eso. No podemos de repente estar entrenando y estar pensando en lo que tenemos que ir a comprar al supermercado para cocinar ahora en la noche, porque ahí se pierde un montón de energía valiosísima para nuestro entrenamiento, que realmente ayuda, está comprobado. De verdad les digo que busquen al respecto, es súper importante. Así que concentración cuando estén entrenando y enfocarnos muchísimo en esos brazos y que realmente estamos mejorando. Luego, el punto número tres, constancia. Sé que posiblemente lo han escuchado siempre, pero la cosa es no darse por vencidos. No es que de repente ustedes entrenan brazos hoy y vuelven a entrenar hasta la otra semana y luego se vuelven a acordar y entrenan la otra. No. Así no van a ganar fuerza nunca, como todo. Todo es práctica. Como les digo también cuando bailamos. Si algún paso les cuesta mucho, es pura práctica y luego van a ver que lo agarran rapidísimo. Lo mismo sucede con los ejercicios y con entrenar nuestros músculos. Tiene que ser una cuestión constante, tiene que haber práctica, tiene que haber esa regularidad para que ustedes puedan ir notando poco a poco como su cuerpo avanza. Si de repente lo agarran y quieren entrenar brazos dos veces al mes, pues es muy probable que no vean cambios. Así que a ponernos las pilas, a ponerle ganas y a ser constantes con esos ejercicios, ¿ok? Número cuatro es variar los estímulos. Mucha gente de repente cree que, ok, me encontré aquí a una muchacha buenísima de YouTube que hace unos entrenamientos de todo el cuerpo y tiene una de brazos buenísima y se quedan haciendo el famoso video y la famosa rutina por meses enteros. Chicos, tenemos que cambiar el estímulo que le estamos dando a los músculos. De repente puede ser que los push-ups durante los primeros meses nos sirven un montón y los vamos variando y vamos avanzando en las progresiones. Pero de repente si seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo durante un año, ya el cuerpo se nos acostumbró, ya lo dominamos un montón y ya realmente no estamos ganando en fuerza, ¿verdad? Porque el cuerpo también se acostumbra a todos los estímulos que le damos. Entonces mi recomendación es estar variando sus rutinas cada cierto tiempo. En esto depende, yo les aconsejo tener un entrenador, depende del avance de ustedes. Por lo general las rutinas se cambian cada seis semanas o cada ocho semanas dependiendo de la persona y se van variando de acuerdo a las necesidades de cada uno. Entonces es importante que estemos cambiando los ejercicios. De repente estamos atacando más la zona de los hombros, luego estamos trabajando un poquito más los bíceps, pero con diferentes ejercicios. Acuérdense que los músculos se forman de diferentes partes, el hombro posterior, el hombro lateral, entonces hay que atacarlo de diferentes maneras. No es que con un solo ejercicio podemos ya trabajar todo, sino que hay un montón de partecitas que podemos atacar con diferentes ejercicios. Así que es importante que tomen en cuenta no quedarse siempre con los mismos movimientos por mucho tiempo. Ok, luego otro tip, el número cinco. A mí personalmente me ha servido todo en mi vida desde que empecé hasta el día de hoy, porque es parte de mí, yo soy así, pero es investigar muy bien la técnica de los ejercicios que van a hacer. Ok, yo empecé en el gimnasio, obviamente yo no sabía mucho, estaba empezando, obvio. Mis entrenadores me ayudaron montones, sin embargo, cuando yo no podía preguntarles a ellos sobre la técnica correcta, yo venía a mi casa y me ponía a buscar específicamente un ejercicio, por ejemplo, dominadas, que es agarrarnos de la barra y levantar nuestro cuerpo. Yo buscaba en internet muchísimo cuál era la técnica correcta, cómo tenía que poner las manos, cómo iban los dedos, qué tan abiertos iban los brazos. Todo eso yo lo buscaba para poder hacerlo de la forma correcta. Entonces es importantísimo que creen en ustedes ese sentimiento de curiosidad, de cómo puedo hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque si no estamos perdiendo el tiempo en hacer ejercicios, de repente, no sé si les ha pasado, pero a veces yo voy al gimnasio y me recuerdo a mí misma cuando estaba empezando, haciendo algún ejercicio, tal vez haciéndolo mal y entonces uno pensaba, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué? Si yo entreno un montón. Y a veces muchísimo está en que no estamos haciendo la técnica correctamente. Entonces el proceso se alarga cuando hacemos mal los ejercicios. Entonces traten de crear en ustedes ese sentido de ¿qué estoy haciendo? ¿y por qué lo estoy haciendo? Cuestionen ustedes también eso y así es como van a aprender un montón. Parte de lo que yo sé ahorita ha sido prácticamente por eso, porque todo me pregunto ¿por qué? ¿para qué? ¿qué estoy trabajando? ¿de qué lado? ¿por qué arriba? ¿por qué abajo? ¿por qué no tengo que hacerme a la derecha? ¿por qué ustedes van a un gimnasio? Pregunten a sus entrenadores, no se queden con la opinión de solo uno, pregúntenle a varios si ustedes se van haciendo su propio concepto sobre los ejercicios y sobre lo que están haciendo. Investiguen, busquen sobre lo que hacen y les aseguro que van a aprender muchísimo, muchísimo y van a estar haciendo las cosas mucho mejor de lo que ya están acostumbrados a hacerlas. Y este es un extra, pero creo que ya se sabe, sin embargo tengo que comentárselos aquí, no los puedo dejar por fuera, está la alimentación y la paciencia. Este proceso tienen que ser pacientes, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, no es algo que de repente es como ¡ay! ya, me comí una manzana y ya estoy como quiero estar. No, lleva tiempo. Y aparte, si ustedes no se alimentan bien y no comen bien, me refiero a comida saludable, vegetales, frutas, buena proteína y todo esto, no van a haber cambio en su cuerpo porque no están nutriendo ni le están dando la gasolina para que este funcione. ¿Cómo quiere que el carro ande si no le echamos gasolina? Se va a quedar parado. Lo mismo sucede con el cuerpo. Si ustedes no le ponen el combustible que necesita, buen combustible, no va a funcionar como ustedes esperan. Así que a ser un poquito más conscientes de eso y a tener paciencia con los resultados. Los resultados realmente llegan y eso es lo lindo del ejercicio. Que de repente empezamos y ¡ay! ¿Cuándo voy a ver cambios? ¿Cuándo voy a ver cambios? Y el día en que ustedes ya empiezan a verse es donde más ganas nos dan por lo general y decimos ¡ay! ahora sí me está funcionando. Sí, claro, esto sí sirve. Entonces uno le pone y le pone y le pone porque sabe que eventualmente los resultados van a llegar. Así que no se desesperen, no entren en tristezas de que ¡ay no! llevo una semana y no ha pasado nada. No, eso no pasa así. Tienen que tener paciencia, es un proceso y es lindísimo cuando le agarramos amor y las cosas agarrarle precisamente eso, agarrarle las ganas, agarrarle el amor, estar siempre, no siempre, pero intentar tener esa motivación de no voy a mejorar, voy a mejorar, voy a mejorar y así seguir y estar así metiéndole muchísimas ganas. Así que bueno, esto es lo más importante que les puedo decir desde que yo empecé a entrenar. Eso sin duda hizo una gran diferencia estos tips que les he comentado. Sin duda les voy a hacer una rutina después, empezando por niveles, voy a empezar a hacerles una de principiantes, luego intermedio, luego avanzado para que vayan trabajando. Sin embargo este video era muy importante hacérselos porque me gusta que lo entiendan antes, que no se vayan directo a ¡Deme la rutina! ¡Deme esto! para hacer para brazos y tener unos buenos brazos y bajar la grasa. No, quiero que ustedes entiendan cómo funciona. Y además, diciendo esto antes de irme, muchos me preguntan ¿Y cuántas calorías queme? Y la grasa, y quiero quemar grasa de esta parte de los brazos. Chicos, la grasa no se quema localizada y a muchos en los comentarios se lo he puesto. No es como que de repente van a hacer 20 flexiones y ya van a bajar la grasa aquí, no. Cuando el cuerpo baja grasa, baja grasa de todo, por eso es que bajamos proporcional. De repente cuando una persona baja de peso, ustedes ven que baja el brazo, baja la cara, baja el estómago, baja las piernas, baja todo. El cuerpo es así de inteligente. No pierdan la fe, manténganse ahí. Quédense aquí conmigo en el canal haciendo muchos ejercicios. Vienen videos muy lindos. Gracias por su apoyo. Espero este video les sirva. Si les gustó, coméntenmelo aquí abajito. Coméntenme sus experiencias sobre el ejercicio, sobre el entreno de brazos, cómo les ha ido, qué creen ustedes que pueden mejorar. Y si les gustó este video y quieren que les haga sobre alguna otra experiencia mía o sobre cosas que he aprendido o algún otro grupo muscular, puedo hacérselos. Así que cuéntenmelo en los comentarios. No olviden darle like también a este video para poder seguir creciendo y seguir haciéndoles estos videos que me encantan. Y aparte, suscríbanse al canal también para hacer crecer esta familia y ser cada día más. Espero que esto les sirva y nos estamos viendo prontito. Ustedes saben que les estoy subiendo videos siempre muy seguido y pueden seguir haciendo clases conmigo. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima. ¡Chao!